de hoy son los siguientes. Las asesorías para los alumnos que van a ingresar a la preparatoria ya comenzaron y es a través de Escuela TV que transmite el Canal 28, Radio Nuevo León y plataformas digitales. Durante este lunes, los aspirantes a ingresar al nivel medio superior podrán prepararse desde la comodidad de su casa, siguiendo las clases en punto de las seis de la tarde. En esta primera semana, los alumnos podrán repasar materias como matemáticas, español, biología e historia, así como habilidades verbales y temas a estudiar como álgebra, formas de expresión oral, analogías y sinónimos, entre otros temas respectivamente. Desde la suspensión de actividades presenciales en las escuelas de Nuevo León y ante el COVID-19, la Secretaría de Educación que encabeza María de los Ángeles, Cerrizuri, Salarcón, y por instrucciones del gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, buscaron estrategias para garantizar el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, quienes gracias a la colaboración del sistema de radio y televisión de Nuevo León y a las nuevas tecnologías de la comunicación, esto ha sido posible. Sin duda alguna, la dedicación y el compromiso de los docentes ha sido pieza fundamental en esta nueva etapa de enseñanza a distancia, así lo comenta el profesor Héctor Ramos. Hemos tenido muy claro el compromiso del gobierno del estado de Nuevo León y de la Secretaría de Educación y los maestros con toda la niñez neolonesa. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues esto nos pescó de sorpresa a todos. Entonces, de diferentes maneras, hemos tratado de dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros alumnos, adecuándonos con algunos aprendizajes a distancia o en línea, y otras veces haciéndoles llegar, pues de la manera que podemos, los contenidos para que ellos puedan seguir avanzando y no vean trunca su formación. El equipo que está siendo integrado para estas asesorías para el examen de ingreso a media superior, pues está conformado por vedradios profesionales de la educación, gente que conoce y que trabaja en el aula y que sabe cuáles son las experiencias y las vivencias de los alumnos y sobre todo que tiene un excelente dominio de su asignatura. Algunas recomendaciones para seguir diariamente las asesorías a distancia son las siguientes. Yo creo que es muy importante que estemos tranquilos. El nivel educativo que tienen los alumnos de Nuevo León es muy bueno y todo eso se va reflejado en el examen de ingreso. Tomen la prueba con calma, prepárense bien, repasen los materiales que sus maestros les vayan proporcionando, duerman muy bien la noche anterior y sobre todo vayan tranquilos y confiados en que tendrán un buen resultado. Con imágenes de Adrián Ibarra para Noticias 28, Alba Perla Rodríguez.